Música Cogele, cogele el avion Música 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 ¡Buenos días! ¡Yay, Tito! ¡Guau! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Estaba volando tan nítido! ¡Y había que traerlo más rápido! Pero fíjate, no le pasó nada. Eso es fácil de regularse. ¡Easy, easy! ¿No le pasó nada al motor? No, no un poquito bien. ¿Hacer de esas, verdad? Sí, esos están por montones. ¿Ah? Sí. Un poquito. Ah, que poquito. Eso es, pegarle y llevarlo ahí. Sí. Sí, poco. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video